Para toda la familia, helados, postres, paletas, el verano es más rico, con helados, el vino, estamos donde estás vos, a lo largo de la costa, de sangre, de amar, lejos, el área es al vino. Cumplimos 29 años y por cada año regalamos un kilo, seguinos en Instagram y entérate cómo podés hacer para ganar tu kilo, heladerías alpino, siempre cerca de tu playa.